Voy con tu móvil, Caro, dale, adelante. Bien, Lagarto, muchísimas gracias. Una noticia para los cordobeses que creo que va a estar muy buena, no aplicable aquí con la tarjeta cordobesa, que es este plazo extendible a 20 cuotas, algo que en realidad creo que a muchos nos va a venir muy bien porque ayuda mucho a la economía a pensar que uno puede extender en 20 cuotas las compras. Por eso le hemos invitado al Ministro de Industria, Martín Llarzora. Ministro, muchísimas gracias por venir. Pero que 20 cuotas sin interés. Vamos a preguntarle al Ministro. Hola, Lagarto, todo el equipo, Caro. Buen día, un gusto saludarlas. Bueno, la pregunta es si estas 20 cuotas son interés, como dice Lagarto. Sí, como decías vos, Lagarto, son 20 cuotas a 0% interés. La verdad que es un gran esfuerzo que hacen FEDECON, todos los comercios adheridos, porque es para comercios pymes. Esto es una ayuda para generarle a la gente la gran posibilidad de defender el bolsillo en función de que comprar. A 20 cuotas, a 0% interés, es la verdad una posibilidad que casi no existe. Y para los comercios pymes es la posibilidad de tener un plan que puedan competir con las grandes cadenas. Esto ha permitido ya vender más de 400 millones de pesos. En este momento, como está la economía, es una ayuda muy importante para la gente y para los comercios pymes. ¿Hay un plazo para esta utilización de estas 20 cuotas? ¿Un año, medio año, hasta fin de este año? El plazo vencía en estos días, después hubo una extensión pensando en el Día de la Madre. Y ahora, en una reunión que tuvimos la otra noche con el G6, se decidió extenderla hasta fin de año, hasta el 1 de enero, para llegar después de la fiesta y seguirle permitiendo este beneficio a la gente de poder comprar, como bien vos lo decías, Lagarto, en 20 cuotas, a 0% interés. Y, por supuesto, también ayudar al comercio cordobés, porque sabemos que cada venta que logramos con estos planes de incentivo, son horas de trabajo cordobeses que defendemos. Ministro, discúlpeme, para ahí se me escapó. ¿Esto es válido para pequeñas empresas, emprendimientos, un local que está en el centro, puede acceder a este beneficio de la tarjeta? Sí, por supuesto, se pueden seguir sumando. Son para comercios de base cordobesa. Lo que se piensa es que cuando vienen estos momentos difíciles, los comercios más chicos son los que más sufren. Menos posibilidades de financiamiento tienen, a veces menos posibilidades en este momento de negociar con las grandes industrias. Los grandes tienen más posibilidades. Entonces, este es un elemento también pensado para ayudar a los comercios más chicos, a las pymes de base cordobesa, y pensado, por supuesto, para defender el bolsillo de la gente. 20 cuotas, 0% de interés. En este marco, todos sabemos que es algo casi increíble. Martín, hay una preocupación. Buen día, Martín. Sí, ¿cómo está? Hay una preocupación del centro de almaceneros, hablando de pequeñas superficies, como consecuencia de la cantidad de sucursales que las grandes superficies han abierto en todos los barrios de Córdoba en los últimos tiempos, y han dicho, o van a pedir una reunión contigo. Sí. ¿Hay algún paliativo, hay alguna posibilidad de que el centro de almacenero tenga algún aliciente? Porque dice que están cerrando en los barrios muchos almacenes cotidianamente. Mirá, yo ya me reuní, pero nos vamos a volver a reunir seguramente la próxima semana, y vamos a estar conversando y viendo qué alternativa. Nosotros tenemos mesa de diálogo constante con todos los sectores. La verdad, Vaquita, que la situación económica está muy difícil para el comercio, para la industria, y en especial para todo el pueblo argentino. Cuando la economía tiene alta inflación, cae el poder adquisitivo, hubo una devaluación el otro año, después se elevan las tasas, con lo cual se encarece el crédito, y el impuesto a la ganancia, que sigue estable, sin modificaciones, que paguen ganancias a los trabajadores, es una cosa increíble. Todo esto hace que baje el consumo. Cuando baja el consumo, se traba la rueda del comercio, de la producción, y se deteriora el empleo. Por eso digo, y hago tanto hincapié, que comprar en Córdoba, que comprar a las pymes cordobesas, que comprar en el barrio, es defender el trabajo de nuestra provincia, de nuestros barrios, de nuestras ciudades. Así que estos programas van en ese sentido. Así que vamos a estar reunidos con los almaceneros y con otros grupos también, para ver qué paliativo encontramos. Pero entendamos bien, son paliativos. Nosotros necesitamos que el Gobierno Nacional cambie este rumbo económico de manera urgente, porque si no, todo lo que hacemos en las provincias, o todo lo que podemos hacer en un municipio, siempre es una medida chiquita al lado de los que tienen la responsabilidad de cambiar el rumbo económico, porque Argentina tiene condiciones, tanto con recursos humanos como naturales, para que vivamos mejor. Justamente, quería preguntarle justamente, Sallora, si hace o puede hacer algún pronóstico, si no cambia nada, con respecto a esto que está diciendo usted, si se puede hacer algún pronóstico para el primer semestre del año próximo para este área. Si no cambia nada, la verdad que ya es difícil. Imaginémonos lo que nos están viendo, que no tienen trabajo hoy, o que están teniendo miedo de perder su trabajo en este marco de recesión. Imaginémonos los comerciantes como los almaceneros y muchos sectores e industriales que están juntando moneda por moneda para pagar los sueldos o enfrentarlos a guinaldos. La verdad que la situación está muy difícil, y yo sé que muchos a veces piensan en el largo plazo. Así hacen los países que crecen. Pero hoy nosotros necesitamos medidas urgentes del Gobierno Nacional, que es el que maneja la macroeconomía, rápidas. La verdad que lo que estamos en el trabajo constante, viendo la cara de la desesperación de este momento de recesión económica, es decir, que cada vez es peor, cada vez se agrava. Necesitamos urgente, no podemos esperar, la verdad, en pensar para el otro año. Necesitamos ya que corrijan las medidas económicas, que baje la inflación. Ustedes de la provincia están haciendo algo para aquellos industriales que tienen un horizonte un poquitito más lejano que la provincia, es decir, para salir de Córdoba para afuera. ¿Qué pasa en ese ámbito? Sí, nosotros trabajamos sobre la lamentable esta coyuntura que estamos sufriendo todos los argentinos, porque más uno conoce la Argentina o recorre de los rincones de toda nuestra provincia, te das cuenta que tenemos recursos naturales y humanos para seguir creciendo. Más allá de eso, ayer hemos lanzado, pensando en el futuro, el clúster petrolero, gasífico, minero, en donde pensamos que muchas de nuestras empresas industriales, tecnológicas, nuestras universidades con sus conocimientos, podemos participar de ese crecimiento que va a tener estos sectores como mineros, como petroleros, que sin lugar a dudas van a avanzar y que nosotros desde Córdoba, diversificando nuestra producción, estructurándonos en ese sentido, ya hemos hecho misiones y vemos que ahí hay una ruta muy importante para que muchas de nuestras pymes participen y generen recursos diversificando, poniendo huevos en varias canastas para ser más equilibrados frente a los acontecimientos. Y en esas misiones, ¿el resultado cómo ha sido? Ha sido muy positivo. Mirá, la primera de Neuquén, se previeron negociaciones por más de 50 millones de pesos y la verdad que ya después que hicimos una en Comodoro Rivadavia, superó la cantidad de empresas que se anotaron, hay pensadas algunas más. Y bueno, lo del clúster es justamente una visión a futuro, una visión para que nuestra industria participe de la renta extraordinaria que va a tener estos recursos naturales, como el Yelo y el Yigas, en Neuquén por ejemplo de Vaca Muerta, lo cual nos potencia nuestras posibilidades en un tema estratégico que es que Argentina tenga energía, no podemos seguir importando esta cantidad energética. ¿Y qué intercambio en materia de servicio, de negocio, hace esa empresa con las provincias petroleras precisamente? Mirá, la verdad que es una experiencia muy interesante. Había empresas que ya estaban prestando algunos servicios, que fueron las que nos acompañaron, las que nos guiaron. Pero mirá, hay anécdotas, ayer cuando presentábamos el clúster, llevamos a una empresa que construía silos, ¿no? Silos de grano. Y ahora va a construir silos para la arena que necesita la industria petrolera. Hay empresas que hacían bombas dedicadas justamente a las industrias del biocombustible, del biodiesel. Y bueno, ahora están ya con contrataciones de bombas para los sectores petroleros. Había empresas de servicios que estaban en determinados servicios de alquiler de container para el agro. Bueno, son los mismos containers que reformulados o casillas, mejor que containers, pueden alquilarse a esos sectores. O sea que participan los servicios. Yo para decirte algunos casos. Después tenés toda la parte de industria en donde sí o sí podemos ser proveedores de tableros eléctricos, del tema de la ingeniería en materia de sistemas, y las universidades de geología y las universidades, por ejemplo, que están haciendo estudios de agua. Bueno, todo eso puede también ir transformándose en ese sector. Recordemos que pasamos a ser terceras o cuartas reservas en el mundo. Y en minerales o en minería, la verdad que también. Pongámonos a pensar que Chile vive de la minería principalmente. Nosotros tenemos provincias que se han desarrollado mucho. Y tenemos ahí para avanzar. Por supuesto, ¿no? Todo compatible con el medio ambiente. Ministro, muchas gracias. Es muy gentil. No, gracias a ustedes por permitirnos este espacio. Y bueno, cada compra que podamos hacer en algún comercio o de algún bien cordobés, estamos protegiendo el trabajo de un comprovinciano. Bueno, muchas gracias. Me quedo con las 20 cuotas sin interés. Ya me voy a sacar una tarjeta. Hay que comprar ya. Muchas gracias, Ministro. Muy gentil. Gracias. Hasta luego.